¿Cuándo empezamos a trabajar en el capítulo América Latina de GAMAD, que fue a fines de diciembre del 2016, yo creía que uno de los aspectos centrales que había que desarrollar era justamente la ampliación del capítulo, porque en ese momento éramos siete personas nada más. Yo trabajo hace muchos años en América Latina, viajo mucho para dar clases y además ofrezco un posgrado desde nuestra organización que es virtual, con lo cual conozco bastante la región y sé que hay muchísima gente y organizaciones trabajando. Entonces me parecía que un aspecto fundamental para desarrollar era la ampliación. Entonces creo que ese trabajo de durante un año haber ampliado el capítulo, y hoy somos 72 personas, era algo inmediato que había que hacer. La otra cuestión era conocer un poco quiénes éramos, por eso hicimos una encuesta, para saber quiénes éramos, a qué nos dedicábamos, a qué áreas de la comunicación, todo eso está desarrollado en una encuesta, no sobre las 72, pero sobre unas 60 personas que son las primeras que respondieron. Para conocer, tener también un mínimo mapa de nuestra región, de esas primeras personas que se nos acercaron a través de la difusión en redes sociales. Lo otro que hicimos fue justamente abrir redes sociales propias de Gamaga América Latina, para que también sean reutilizadas por esta gente que integra la región, dando promoción a sus propias actividades. A un año de haber empezado con todo este proceso, un año y unos meses, yo me siento bastante conforme con todo lo hecho en relación a esta primera etapa, que era ampliar justamente nuestra base. Me parece que no estamos todas, pero somos varias, o sea, yo conozco mucha gente que trabaja en comunicación y género en América Latina, y no está dentro de Gamaga, y no porque no se la haya invitado, sino porque a veces la gente participa de algunos espacios y a veces no, y porque hay muchos espacios para participar. Entonces, una limita muchas veces donde lo hace. Me parece que a futuro sería interesante, por un lado, consolidar este grupo, porque un aspecto es que, por ejemplo, estamos integradas en una red, en un Gmail Group, pero hay muy poca actividad en este Gmail Group. O sea, básicamente lo alimentamos quienes coordinamos, enviando información, pero no es mucha la devolución ni la interacción de otras personas. Recientemente, por ejemplo, las compañeras de Costa Rica mandaron, pidieron por favor difusión, porque están teniendo un problema de ataque severo de los fundamentalismos en su país, y Gamag tiene que servirnos para eso, entre otras cosas. Tiene que servirnos para que desde otros países podamos darle difusión a eso que está pasando en alguno, alguna alerta o emergencia. Me parece que a futuro sería interesante que pudiéramos, en lo posible, hacer un encuentro presencial, algo muy difícil desde un punto de vista económico. Yo vengo hablando con organizaciones de nuestra región, y financiar pasajes para un evento en un país es, digamos, era algo que capaz que hace cinco o seis años era más fácil de hacer. Nosotras, de hecho, hemos hecho eventos internacionales en Argentina. Hoy es muy difícil, son muchos recursos, pero creo que ese es un desafío, lograrlo en algún momento, no creo que con 70, pero quizás con 10, pensar en esa posibilidad. Y a partir de ahí establecer, me parece, alguna agenda de incidencia, de qué necesitamos en la región, o sea, qué necesitaríamos que Gamag nos apoye para poder incidir ante nuestras políticas nacionales. Esto es lo que yo creo que Gamag nos podría dar, porque, digamos, finalmente todas trabajamos en nuestras regiones, en territorio, localmente, con nuestros propios proyectos. Entonces, ¿en qué nos beneficiaría una red que es regional? Yo creo que una posibilidad sería esa, sería poner en común nuestras necesidades, hacer un diagnóstico, y tener algún tipo de apoyo institucional para desarrollar a nivel nacional políticas de comunicación y género.